Yo creo que es necesario que un partido como el Frente Amplio lleve a la Asamblea Legislativa a mujeres. Nunca la izquierda en este país ha llevado al Parlamento a mujeres y creo que ha llegado el momento. Las mujeres tenemos una forma distinta de hacer política. Tenemos el listón muy alto porque Merino y Villalta han sido dos referentes del pueblo costarricense, dos seres humanos intachables, dos diputados que han estado minuto a minuto en la parte de los sectores más desfavorecidos de esta sociedad. Y yo he adquirido el compromiso con mis compañeras y compañeros en los debates internos que hemos tenido en esta pre-campaña a seguir ese camino, esa concepción de la labor parlamentaria y además a aportar algo que ellos, por enormes que sean, no pueden aportar, que es lo que podemos aportar a las mujeres.